Esta canción que vamos a tocar ahora se llama Hasta que las cabras lleguen a casa Y dice así Va Nicolás No he conseguido dormir La culpa es de salud Hace un calor salvaje Y encima tú no estás aquí Una mañana después El túnel se aclara La noche acabó Una sospecha me asaltó Y encima tú no estás aquí Oh, 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 oh No puedo creer en ti Y necesito que creas en mí Que vueltas las cosas dañan todas estas Tú no estás aquí 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 Tú no estás aquí